... Contanos cómo se está desarrollando la jornada hoy, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos a partir de las 11, en realidad empezamos el viernes cocinando. Estuvo Mauro acompañándonos, que fue el que indicaba todo lo que teníamos que ir picando y cortando. Así que bueno, las chicas lloraron como locas, 10 kilos de cebolla. Estuvo espectacular todo el trabajo en equipo. Bueno, con mis compañeras de acá, de la Biblio, que siempre acompañan y laburan. Las tres son chicas de la cooperativa, que bueno, que están acá siempre presentes en la biblioteca. Y la verdad que les agradezco infinitamente esa buena onda, esa predisposición al laburo que ponen. Así que bueno. Bueno, contanos un poquito cómo fue el tema del guiso. Bueno, fue lindo, divertido. Nos juntamos, empezamos a organizarnos y bueno, a picar cebolla como dice Gilda, a picar toneladas de chorizo, la lentejeada, la lenteja. No, todo muy lindo. ¿Se acuerdan las cantidades? No. Pero, ¿cebolla a 10 kilos? Bueno, pero mujeres modernas, ahora se usa procesadora, ¿viste? Afuera de cámara decimos picamos cebolla, ¿viste? Zanahoria, morrón. Lloramos igual. Lloramos igual. Sí, fue 10 kilos de carne, 5 kilos de chorizo colorado, 5 kilos de chorizo blanco, 5 kilos de panceta, 10 kilos de papa, 10 kilos de batata. ¿Cuántos kilos de lenteja? 10 de lenteja. Una olla popular, como quien dice. Morrón, 5 kilos, cebolla de verdeo. Cebolla de verdeo, condimentos y entre medio una picadita, ¿viste? Claro. Sí, 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 un quesito con unas galletitas y se estuvo hasta las 11 y media de la noche. De las 7 de la tarde se hizo larga la noche. Bueno, el clima para el guiso de lenteja acompañó. Sí. Está especial, la verdad que está buenísimo el clima y bueno, hubo un poco de viento, que eso la verdad que no ayudó, pero ahora por suerte para prender la fogata paró bastante, así que bueno. Bueno, vemos que hay canchitas de fútbol, de volei, contanos un poquito de las actividades que hubo y cómo se termina la jornada. Y bueno, nos acompañó, como siempre, bueno, la gente de juventud, las chicas del CPA que están acá presentes y deportes. Y bueno, y la verdad que están los chicos chochos haciendo volei, fútbol, se están haciendo distintas actividades. Así que bueno, esto es una jornada que hacemos reiteradamente todos los años y que bueno, es un poco para juntarnos, ¿no? Como para hacer una movida acá en horno que nos encanta y que bueno.